¡Ahí va Ruiz Sosa, finalmente! ¡Golazo! ¡Gol! ¡No empata Ruiz Sosa! Por la pincelada de Ruiz Sosa, ahora, 10 minutos, un partido 1 a 1. Y viene Vergara, lo viento muy bien, Fernández Vergara dentro del área, Vergara la deja bien el 10, Sosa, ¡Gol! Le quedó la pelota dentro del área para Vergara, y en el área chica apareció, pierna zurda de Matías Ruiz Sosa. Y lo hace mal el lateral, pero la termina rechazando Piovi, y queda mano a mano Ruiz Sosa, y queda mano a mano Ruiz Sosa, pierna zurda Sosa. ¡Gol! ¡De Almagro! La recuperó Matías Ruiz Sosa, quedó mano a mano contra el arquero, pierna zurda para el número 10 de Almagro. Defina el partido, lo liquida así el equipo de José Ingeniero. Va a aparecer Ruiz Sosa, para convertir el 1 a 0, el arquero que no lo puede evitar. Señores Almagro, que está último, sumó su tercer triunfo. Se manda el lindo cambio para Ruiz Sosa, que tiene en segundo, ¡Va Ruiz Sosa! ¡Gol! ¡Gol! De Almagro, estaba solo el 11. Ha levantado mucho a partir del ingreso de Fernando Ruiz. Va a llegar el primer gol, con ese rebate, con mucha fortuna, la pelota se debía, el tanto es de Matías Ruiz Sosa. El 1 a 0 para el tricolor, se lo ve atrás, gritando. ¡Gol! Cersei la trae, la trae y la toca, parece Ruiz Sosa. ¡Gol! 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 Ahora la pelota nuevamente para el Magro con Ruiz Sosa, bancándose la presión de Quiles. Quiles que quería, pero la pierde Quiles, se la sacaron de atrás. Y ahora se viene Ruiz Sosa, lo busca a... Está solo Fernández, está solo también Ruiz Sosa, la baja Sosa, está dentro del área. Le queda un poquito más atrás, entonces revierte con Adrián Torres. Otra vez para Sosa. Va la pelota. La presión ahora, termina ganando Ruiz Sosa. La falta sobre el de Daer. Súpera y sale al Magro. El balón de Ruiz Sosa. La fixean ahora, llega la presión, pero sale bien. Tocó Ruiz Sosa, jugó para Compañucci. Compañucci, balón adentro, cabezazo, gol del Magro. ¡Gol! Sarrena que la va cambiando, Ruiz Sosa que quiere por adentro. Va llegando otra vez el jugador Gallegos que se va cerrando. San Sotre toca por afuera. La metieron otra vez para el terro, van a comer, lo comieron. Falta, dice Pablo Díaz. Tiro libre. La tiene otra vez el jugador. Ruiz Sosa la tira larga. San Sotre, San Sotre. Juega San Sotre. Ruiz Sosa va enganchando Solís para marcar. Falta. Ledesma para atrás, Ruiz Sosa la quiere Chávez. El envío largo para Ledesma, Solito el Gordo. ¡Solito! La región para Chávez, Ruiz Sosa, atención, Bonancia va por adentro, se entra para Bonancia, llegaba Chávez, y pica la Torres, mirá Torres, la va sacando Ruiz Sosa, la bajó Bonancia, bien, lo ataco para Ruiz Sosa, me gusta esta, viene Chávez por adentro, va Chávez en el segundo palo, seguí, este es Ruiz Sosa, ah, mirá que gol de la Ruiz Sosa, y lo tiene, y lo tiene, sí, Ruiz Sosa se va, mirá, se va, Ruiz Sosa no acompañó nunca, pero hoy se pasó ahora. No, la pelota de Ruiz Díaz, que recuperó, Ruiz Sosa, perdón. No, la pelota de Ruiz Sosa, perdón. Cuando ahora se viene la contra del equipo tricolor, buscando la Ruiz Sosa, Ruiz Sosa cambiando, bueno, pegarle, Matías Ruiz Sosa al sur del centro, que viene la pelota pasada a la cabeza, de gran para el equipo tricolor. ¡Vamos! 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 Un poquito de velocidad, el número 10! Ya va buscando ubicación Fernández, le va a pasar con Pañucci, en cara a Ruiz Sosa, lo marcan tres, limpio para Piovi, tiene espacios al magro. Fernández, qué pelota le metió a Matías Ruiz Sosa, se acelera, tiene el segundo, le picó la pelota, le pasó por arriba, devolución para Fernández, recibe el once. Jugo para Ruiz Sosa, se mete en el área, tiene el segundo, Ruiz Sosa la dejó correr. Y aquí se viene Nele, qué bien que salió en esta Matías Ruiz Sosa, la pide Chávez, prefiere jugar con Ruiz Sosa, entretiene la pelota en el final al magro, la pone abajo de la suela Sosa, Pañucci. Ruiz Sosa, poquito de fantasía del número 10, la pisó bien Ruiz Sosa, sigue Matías y otra falta más, Roja, se va de la cancha Bruno Jiménez. En el área de cabeza, devuelve paradito a Leoco otra vez, Ruiz Sosa está habilitado. Con velocidad esa réplica, por eso la bola es de Ruiz Sosa. Abre todo a la izquierda, donde está Matías Ruiz Sosa. Un toque para que aparezca Ruiz Sosa y este para Compañucci. Frontal de Piovi, termina sacando a medias de cabeza Baroni, pero le vuelve a quedar a Matías Ruiz Sosa. Se viene Piovi. A la izquierda para Ruiz Sosa. ¡Ruiz Sosa! Ya que se la dejó finalmente allá Chávez, viene el centro... ¡Al Altamirano! ¡Gol! El pase de Arce a la izquierda para Castano. Se viene Ruiz Sosa con el centro... Se salvó Flandria. El centro perfecto de Ruiz Sosa. Se viene Almagro con Arce, sigue y se escapó Arce. A la izquierda para Ruiz Sosa. El centro, rebotó en la mano, penal, sí. El remate al arco. Casi Anconetani, que no llegaba, pero mirá que sorpresa le quedó a Ruiz Sosa y remató de su... Se viene Tristán, buena defensa de Arreche. A la vir a buscar Ruiz Sosa, buen pecho y control de Ruiz Sosa. Va Arce, por la izquierda Sanzotre. Arce no lo vio, prefiere jugar con Ruiz. Este es Ruiz Sosa. El centro de Ruiz Sosa, ¡ahí está! Se lo perdió Holgado. Solisto, saltó a cabecear. Lo tomó Holgado. Se lo perdió Almagro en la contra. Chávez, Ruiz Sosa, la devolución para Arce. Le quedó aquí, ¡está gol! Chávez. Es muy bueno aquí lo que hace Ruiz Sosa. Dentro que llega Altamirano, quiere... ¡Gol! ¡Gol! Chávez. Ruiz Sosa. Sigue Ruiz Sosa. Escapó por izquierda, Ruiz Sosa. Ahí avanza Ruiz Sosa. Falta. Dedeosa. Estiro libre para Almagro. Va bien el chico, eh. Juega muy bien ese chico. Pelota de Ruiz Sosa. Buena habilitación del zurdo para Altamirano. Se mete el gordo, puede estar. ¡Ahí está Altamirano! ¡Lo gritó! Centro al arca, el gordo quiere, quedó bollendo la pelota para el primero de Almagro, el arquero. El arquero acaba de sacar una pelota de gol y con Ayewski la sacó en Ricón. Ruiz Sosa le apuntó a Altamirano y salió. La cambió para Altamirano y residió. Le prestan máxima atención porque es de cuidado. ¡Ruiz Sosa marcó! Obligó al once. ¡Buen disparo de Ruiz Sosa!